Me siento muy contento, muy contento porque ante un salón colmado, ante un salón colmado de la sede del Partido Justicialista, yo quería iniciar esto con pocas palabras, pero antes de hablar, quisiera rendirle un homenaje a aquel querido compañero, que fue compañero de lucha, militante de la Federación Universitaria de la Revolución Azonea, junto con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner y con varios compañeros más, con varios compañeros más, que falleció hace dos o tres días atrás. Voy a pedir un minuto de silencio para el compañero que sufrió mucha cárcel también, en la época de la dictadura, que fue el representante más genuino que tuvimos en la juventud peronista, que tuvo su madre desaparecida, un hermano desaparecido. Me refiero al compañero Juan Carlos Dante Gruyos. Si ustedes son tan amables, vamos a hacer un pequeño silencio por este compañero que se lo fue, que en la época más jodida puso lo que tenía que poner, y gracias a un compañero como él, nosotros podemos estar, y gracias a muchos compañeros como él, nosotros podemos estar disfrutando de este día tan importante que es el natalicio de nuestra compañera de barrio. En pocas palabras, como presidente del partido, decirles que esta mañana estuvimos en los toldos, y estuvimos, hay un hecho que yo les quiero significar que es llamativo, estuvieron todos, todos estuvieron, estuvo Eduardo Lual, de los que me acuerdo, Berni, Moyano, Scioli, los intendentes, casi todos, yo vi un montón de intendentes, alguno a lo mejor no pudo haber visto, pero estábamos todos, todos recordando el natalicio de Eva Perón. Y había una cosa que es muy llamativa, todos gritaban, desde Eduardo Duarte, y de Hugo Moyano para adelante, todos gritaban, Pablo Moyano también, y bueno, muchos más, los intendentes todos, como dije recién, pero una sola palabra, unidad, 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 una cosa increíble, hasta Eduardo Duarte gritaba unidad, 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 y eso es lo que nosotros queremos también, nosotros no nos vamos a mover de esa línea, pretendemos que haya unidad, que todos los sectores, como están todos los sectores, y ahora les voy a decir por qué, que todos los sectores, estén en una lista, y que el peronismo pueda ser ganador, no solamente en salto, que es lo que apuntamos todos, y ayer, en una reunión en la Unión Obrera Metalúrgica, aunque faltó algún intendente, nosotros pretendemos, que estemos todos juntos, no cabe ninguna otra posibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!